Muy buenos días, mi nombre es Juni Amador y hoy estoy con ustedes para compartir conocimiento de calidad en relación al posicionamiento orgánico que debemos de tener para tener éxito en nuestras tiendas virtuales o en nuestras páginas web. Sin más, bueno, decirles que tengo una gran trayectoria, más de 20 años en internet con la parte de posicionamiento y más recientemente en comercio electrónico. Por lo tanto, espero que todo este conocimiento que tenga puedan aplicarlo y son tips que ustedes van en línea recta a aprovecharlo para acelerar el éxito de sus páginas web. Ok, vamos a empezar con ver un poco los conceptos de qué trata el SEO, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque necesitamos saber la importancia de esto para el éxito en línea, ¿ok? El SEO no es solamente optimización, como todo el mundo piensa. Todo el mundo piensa y dice que es, bueno, optimización para los motores de búsqueda, ¿verdad? Pero realmente no es así. Inicialmente, muchos años atrás, los que hacíamos, las personas expertas en esta área, lo que hacíamos, pues sí, era trabajar con un poco de conocimiento para los motores de búsqueda, muy centralizado en la parte técnica, pues, de los buscadores para poder aparecer en los primeros lugares, ¿verdad? Pero hoy en día sabemos que no es solamente esa parte, sino que también existe la optimización de la experiencia del usuario. O sea, que esa experiencia sea fluida en donde quiera que vaya a obtener información y, obviamente, a nivel de compras, pues, la satisfacción del cliente dentro de las páginas en las que está buscando esa información. Entonces, es un conjunto de elementos que van a formar esto, ¿ok? ¿Qué es SEO? ¿Ok? Eso viene de las siglas, ¿verdad? Son las siglas en inglés, Search Engine Optimization. Y a lo que se refiere es realmente al posicionamiento en buscadores de forma natural y orgánica. Tenemos dos cosas para posicionar o dos factores para posicionar nuestras páginas web en internet y es la parte de pago, de pauta, ¿verdad? Que se lo conoce un poco más, este, como ese de marketing, este, un poco más agresivo. Y la parte del conocimiento de la forma orgánica y natural, que es la que estamos viendo hoy. Y es la parte que más me encanta a mí porque es la que a mediano y largo plazo me da mejores resultados con los desarrollos de los sitios web que realizamos, ¿ok? Entonces, básicamente es el conjunto de técnicas para mejorar una posición de los resultados de búsqueda dentro de un buscador. Llámense Google, Yahoo, MSN, todos los que ustedes quieran, ¿verdad? Y eso, ¿qué hace? Aumentar la visibilidad, recibimos más clic y se traduce en más visitantes dentro de la web. Básicamente lo podemos ejemplificar así. Una persona que está tratando de subir peldaños, ¿verdad? Para estar en las primeras posiciones. Y aquí la pregunta es, ¿y por qué realmente hacemos esto? Bueno, ok. Voy a alternar algunas slides que vamos a ver algunas estadísticas. Dice que el 68% de las experiencias online comienzan en los motores de búsqueda. Sabemos y conocemos que aparte de esto existen diferentes repositorios de información. Llámense directorios, llámense tiendas virtuales, llámense redes sociales, ¿verdad? Diferentes canales de comunicación, pero hay un gran porcentaje en donde la experiencia de las personas inician en los motores de búsqueda, ¿verdad? Entonces, este dato pues recae en su importancia, es bastante alto para tomarlo en consideración para poder posicionar nuestras webs en internet. Y aquí, pues vamos a dividir un poco y entenderlo por aparte, porque el SEO es totalmente amplio y existen diferentes secciones, por así decirlo. Dos de las secciones que no debemos dejar de lado, bueno, son el SEO on page, ¿verdad? Y el SEO off page o el SEO, como yo le digo. Se refiere a todas las técnicas, el on page, se refiere a todas las técnicas que ocurren dentro de la web, ¿ok? Esos, todos esos elementos que nosotros pues vamos a trabajar desde el punto de vista técnico, de contenido, de experiencia de usuario, ¿ok? Y la web tiene que funcionar al 100%. O sea, todo eso funciona y trabaja en conjunto para poder dar resultados en las tres áreas que ya les comentamos, en experiencia de usuario, a nivel de los robots dentro de los buscadores y esa experiencia satisfactoria que tiene el cliente. Adicionalmente, tenemos el SEO off page, que incluye todas las acciones que suceden fuera de la web, con técnicas como link building, ¿verdad? Que es la construcción de enlaces de otros webs hacia nuestra tienda virtual. Porque cuando nosotros ponemos una tienda o una página web en internet, es como poner una página en el desierto, o es como cuando abrimos una tienda, pero hay que decirle a ese montón de personas o gente, vengan, existo y tenemos que atraer esas personas por medio de diferentes técnicas. Una de ellas es el link building, aumentando la cantidad de links entrantes a la página. Es un factor sumamente importante para Google. Y incluye también lo que es menciones de marca, reseñas y comentarios, ¿ok? Básicamente lo podemos ver así. Yo soy muy visual y quería mostrarles esto. ¿Cómo se puede graficar lo que es el SEO on page? Pues básicamente son las bases, las bases de nuestra web. Es como asegurar los cimientos de la casa, ¿verdad? Que estén bien, bien sólidos, que estén en su lugar para que no se caiga. Muchas veces al no trabajar esto, pues evidentemente no encontramos los resultados de éxito que necesitamos para los objetivos que tenemos a mediano y largo plazo porque esto no existe. Y si no existe, no hay nadie que nos visite. Entonces, ok. La otra parte, SEO off page. Y esto es como, ok, decir que en mi casa, ¿verdad? O en ese lugar hay una fiesta gigante y necesito comunicar que va a ser la fiesta más popular de la ciudad y convencer a todo el mundo de que debe de llegar ahí. Eso significa el SEO off page, así gráficamente. El SEO depende de gran medida de los contenidos que tiene la página web con palabras clave adecuadas, ¿verdad? Tanto en blogs como páginas fijas de contenido informativo. Es importante pensar en el lector pensando en un contenido atractivo, fácil de leer. Y también debemos de pensar en Google para poder posicionar. Vean qué montón de cosas que tenemos que analizar y tomar en cuenta diferentes factores para cada uno de ellos. No es solamente pensar en, ¿cómo se llama? En los motores de búsqueda a nivel técnico, sino en que el contenido que estamos haciendo es un contenido de calidad. No solamente eso, sino que esté bien estructurado. O sea, bien estructurado para que esos motores, cuando lleguen, pues hagan un camino fluido dentro del código de nuestras páginas web. Mucho ojo. El 75% de los usuarios no pasan de la primera página al resultado. Yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero yo probablemente, o sea, no me recuerdo, no me acuerdo de la última vez que pasé a la segunda página para ver más enlaces. Realmente, cuando hacemos una búsqueda, que nos aparecen los CRPs o los resultados de búsqueda, pues normalmente lo que hacemos es ver la primera página y ahí escogemos a dónde queremos ir. Pero es muy, muy difícil pasar a la segunda o la tercera, mucho menos la cuarta, ¿verdad? Entonces, vean qué porcentaje más alto de personas se quedan, el 75% se quedan solamente en los primeros resultados de búsqueda. Y es por esa razón que nosotros debemos de realizar diferentes técnicas y estrategias y trabajar. Esto no es solamente de un día y tampoco los resultados se ven a primera instancia, de forma inmediata, sino es un proceso y un trabajo continuo de meses donde a mediano y largo plazo vamos a ver resultados. Y son resultados permanentes. Adicional a esto, podemos encontrar, adicional a qué, al SEO on page y el SEO off page, podemos encontrar el SEO técnico, ¿verdad? El cual se enfoca en la optimización de lo que es la estructura, eso, todo eso que va por dentro. Ya las personas o los perfiles de profesionales dedicados a SEO técnico es algo más de conocimiento a nivel de procesos. Por ejemplo, la seguridad, los datos estructurados, la migración, la velocidad, códigos de respuesta, lo que es la estructura, diferentes aspectos que tienen mucha importancia a la hora de generar nuestra web. Y una de ellas, por ejemplo, es la estructura, tan fácil como esto y es que sabemos que hay muchos profesionales también que no saben estructurar correctamente una web. Y eso es básico para poder iniciar, que está en una categoría principal, en una categoría secundaria o en tercer nivel, ¿ok? Eso es importante. Adicional y poco reciente, pero no tan reciente, es el SEO local, que tiene mucho énfasis porque adicionalmente pertenece a las aplicaciones de Google. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ya estamos casi siempre, pues, con nuestro celular y, por ejemplo, cuando andamos, pues, por algún lugar, no sé, andamos paseando, por ejemplo, buscamos una gasolinera y probablemente lo que hacemos es con nuestro teléfono buscar la ubicación. Aquí, esto sale lo que es el perfil de empresa dentro de Google, que es una opción, ¿verdad?, donde podemos poner la localidad de nuestra empresa, nuestros comercios. Esto ayuda muchísimo al posicionamiento, no tienen idea cuánto, pero es un factor muy relevante a la hora de posicionar, porque no solamente estamos posicionando nuestra web como tal, sino también tenemos adicional un espacio de nuestra empresa dentro del Maps por la ubicación. Y es súper, súper, súper recomendado. Entonces, dice, estrategias de SEO local incluyen la creación de optimización de perfiles de empresas en directorios locales, la obtención de reseñas positivas y la utilización de palabras clave geográficas. Ayuda a las empresas a atraer clientes cercanos, lo que les acabo de decir, ¿verdad? Normalmente las personas que andamos con el celular o ando paseando en algún lugar y quiero ir a una cafetería cerca, pues busco cafeterías más cercanas y simplemente llego, ¿verdad? Entonces, es una opción con bastante importancia. Y mucho ojo lo que hay aquí abajo, ¿verdad? Esta última línea dice, las personas que buscan negocios locales suelen estar más cerca de la decisión de compra, lo que aumenta la posibilidad de conversión. No olvidemos el funnel de venta, ¿verdad? Dentro de las webs, que son las personas que llegan, no sabían nada de nosotros, luego las personas que volvieron a entrar dos, tres veces y las personas que ya tienen un poco de interés y ya, ¿verdad? Están muy, muy cerca de esa decisión de compra. Ahora sí, entendiendo el mundo del SEO, esos conceptos básicos, ¿verdad? Básicamente los voy a resumir así. Tenemos que entender qué es el SEO on page, SEO off page, el SEO técnico y el SEO local. Son cuatro formas de trabajarlo, ¿verdad? Cuatro áreas que abarca para trabajar el posicionamiento de manera natural y orgánica con conocimiento. Vamos a ver entonces, a partir de aquí, algunos conceptos básicos que bajo mi experiencia no es la santa verdad. Todos tenemos diferentes mecanismos para posicionar, pero es lo que a mí me ha funcionado a lo largo más de 15 años ya en esta área. Entonces, primero que todo, esas palabras clave, ¿ok? La investigación de palabras clave es fundamental. O sea, tenemos que conocer cuáles son esas palabras por las cuales están buscando nuestro producto o nuestro servicio. Y basado en ello, imaginarnos cómo es que una persona buscaría nuestro producto o nuestro servicio dentro de los buscadores. ¿Ok? Debemos de seleccionar palabras clave relevantes y asegurarnos de que estén estratégicamente ubicadas. ¿En dónde? En diferentes secciones de las páginas o blogs o posts que estamos haciendo. Por ejemplo, títulos, encabezados, contenido, metas etiquetas, etcétera, etcétera. ¿Ok? Existen palabras clave, por ejemplo, cortas y largas. Los de cola larga que normalmente le dicen. Y aquí valga la importancia, no, por ejemplo, quiero vender una blusa verde y poner de palabra clave blusa verde es mucho menos competitivo y casi invisible porque imagínense la cantidad de webs que hay en internet hoy en día y que pueden competir, ¿verdad? Lo ideal, imaginándome un poco y siendo un poco creativa, diría, ¿dónde comprar blusas verde de seda? O blusas verde de seda en Costa Rica, en el caso de mi país, por ejemplo. Esas son palabras de cola larga. ¿Qué pasa con esto? Que lo que estoy haciendo es segmentando el público más específico a que lleguen a exactamente lo que ocupan. Si yo pongo solamente blusa verde, existen mil posibilidades. Blusa verde de manga larga, blusa verde de manga corta, blusa verde para la playa, en fin, muchas opciones. Y quiero ser más específica para traer a mi cliente específico el que desea mi producto, ¿ok? Entonces, vamos a trabajar sobre ello. También con los keywords podemos regionalizar, ¿verdad? Para que ustedes sepan. Dos, lo que es el contenido de calidad. Denme un segundito para tu arma. Y esto también es algo que hoy, más que antes, toma mucho más relevancia en los buscadores. Publicar contenido de alta calidad y relevante para la audiencia. Asegurémonos de que el contenido sea útil, sea informativo y responda a las preguntas de los usuarios. Normalmente son los usuarios los que nos hacen las preguntas o se hacen las preguntas, por ejemplo, ¿dónde conseguir un calendario de marketing, verdad? Calendario o planificador de marketing 2024. Vean eso. Entonces, a raíz de eso, de esas consultas que se hacen los clientes, vamos a trabajar contenidos. Otra de las cosas es preguntarme, complementario al producto o servicio que estoy vendiendo o estoy promocionando, ¿qué contenido de calidad le serviría a mi cliente tener? O que él ande buscando, ¿verdad? Porque a veces vemos la necesidad o la problemática y la solución. Y a veces no es poner solamente la solución, sino podemos poner esa problemática, ¿verdad? O los beneficios que obtiene al adquirir ese servicio con nosotros. De esa forma, podemos generar contenido de calidad, generar contenido útil que le sirva realmente, que lo vaya a utilizar, ¿ok? Entonces, esto hoy en día es como un top en los tips para posicionamiento. En el número 3, tenemos los títulos, ¿ok? En los títulos se identifican con un código H1, ¿verdad? Se llaman las etiquetas H1 y ayudan a los motores de búsqueda a entender sobre qué es la página que estoy escribiendo o la página que el motor, pues, encontró. Cada página debe tener un título único y descriptivo que incluya palabras clave. También es importante que incluya estas palabras clave, ¿verdad? Para que el motor sepa de qué va lo que va a encontrar en todo lo que es el contenido restante. Normalmente utilizamos en el título los H1 y ya cuando son títulos en el contenido, pues, H2, tercer nivel, ¿verdad? Y H3 y así sucesivamente. Como punto número 4, tenemos las metadescripciones. Y en las metadescripciones, estas, si lo ven acá, proporcionan un resumen breve del contenido de la página. O sea, ¿qué es? ¿De qué me van a hablar? ¿Para qué me van a hablar de esto? Entonces, aquí básicamente hay un ejemplo. Tenemos el título. Esto nosotros le llamamos los CRPs. El Inbound Marketing, ¿verdad? Es una metodología comercial que apunta a captar clientes mediante, ¿ok? Entonces, me está diciendo de lo que me va a hablar. Esto también es importante llenarlo dentro de los editores de contenido de WordPress. Los encabezados, como antes mencioné, ¿verdad? No solamente trabajar el título, sino a nivel de contenido, el H2, el H3 y el H4. Ser ordenados en esa prioridad de títulos para que todo sea fluido para los motores de búsqueda, pero también para el usuario final, ¿ok? Como punto número 6, tenemos los URLs, esas direcciones que nosotros vemos en los buscadores. Y nosotros debemos de generar URLs descriptivas y legibles, tanto para humanos como para los motores de búsqueda. Y debemos adicional incluir palabras clave ahí. Entonces, cosas que Google ama, en ejemplo de uno de los buscadores más grandes, donde casi más del 95% de las personas realizan búsquedas. ¿Qué ama Google? Que seamos breves, que las categorías estén bien elegidas, que haya buena ortografía, que sea entendible para los seres humanos, ¿verdad? Que tenga keywords, pero que no abusemos de las palabras. Antes, en muchos años atrás, también se hacían esas prácticas erróneas, donde meter muchas palabras clave dentro de los URLs y ya eso no es así. Entonces, keywords sin abusar dentro de los URLs y guiones medios para separar una palabra de otra, ¿verdad? O una idea de otra. Aquí podemos ver un ejemplo del H1, H2, H3, ¿ok? Y el nivel de importancia que tiene. Ojo, este dato también es súper importante. El 93% del tráfico global proviene de la búsqueda de Google, de Google Images y de Google Maps. O sea, ¿qué hacen las personas adicional a estar en redes sociales para pasar el tiempo, para entretenerse? Cuando las personas quieren algo, quieren buscar algo que les interesa, van al buscador de Google o van a Google Images o van a Google Maps. Es un 93%. Es un porcentaje muy alto. Como punto número 7, tenemos un dato que es el porcentaje de rebote, que es una tasa que normalmente se mide dentro de las webs, donde vamos a tener las visitas por página dividido entre las visitas totales, ¿ok? ¿Qué es esto? Bueno, ejemplo, tenemos 100 sesiones en nuestro sitio, ¿ok? Pero 20 no tuvieron interacción. No hicieron nada, se fueron, ¿ok? El porcentaje de rebote es un 20% y la tasa de interacción es un 80%. ¿Qué quiere decir esto? Que el 80% de las personas estuvieron interesadas en el contenido. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál creen ustedes que sea la razón? Que les interesó lo que vieron. Recordemos que cuando una persona está en internet, ¿verdad? Y encuentra algo, tenemos segundos para impactarlo, segundos para darle esa información que quiere. De lo contrario, la persona se va a retirar. Muchos años antes también he visto ejemplos de que optimizan solamente por posicionar una página sin pensar en este dato importante que es el porcentaje de rebote. Voy a poner un ejemplo que normalmente utilizan y no voy a poner el nombre porque no sé si lo prohíben, pero bueno. Un jugador muy famoso a nivel mundial aquí en Costa Rica, ¿verdad? Que es portero a nivel internacional llegan y entonces si quieren posicionar una página que pueda ser de artículos de deporte o servicios, de asesorías, de consultorías o qué sé yo, o es un periodista, ¿verdad? Que quiera posicionar su web, pues empieza a meter palabras clave con el nombre de este jugador, lo cual hace que se disparen un poco las visitas a la página. Pero ¿qué es lo que sucede? A la hora de que las personas ingresan en esta página web que no tiene nada que ver con este jugador, no encuentran la información del jugador, no la encuentran. Entonces, ¿qué hacen? Se salen. Entonces, esto es un ejemplo para que ustedes vean de las cosas que no se deben de hacer, sino que cuando yo tengo un contenido de alta calidad debo de trabajar en conjunto con eso y buscar las palabras clave estratégicas acordes al contenido de calidad que estoy dando para que mi cliente consiga lo que él quiera. Si visualizamos el famoso embudo de ventas, vamos a tener no personas que están interesadas acá en esa blusa verde, le voy a poner el ejemplo, si no van a estar más interesadas o más cerca de la decisión de compra o la decisión de interés, ¿por qué andan buscando esa blusa verde de seda de mangalaca? ¿Ok? Es algo más certero, algo más específico. Entonces, no seamos ambiguos en ese sentido, sino seamos más específicos con las palabras clave en los diferentes lugares donde debemos de poner. ¿Para qué? Para que el porcentaje de rebote sea lo más bajo posible. Evidentemente, ya lo vamos a ver en este slide, pues para diferentes nichos de mercado en las webs existen diferentes porcentajes que tienen un promedio, por así decirlo. Un alto porcentaje de rebote generalmente indica que los visitantes no encuentran el contenido de la página o atractivo, relevante ni informativo. Y puede verse varios factores. Puede ser un diseño deficiente, el contenido poco interesante, la experiencia de usuario fatal. ¿Ok? Entonces, tenemos que reducir, eso es uno de los objetivos, por ejemplo, de un perfil profesional en SEO. Reducir el porcentaje de rebote. ¿Ok? Optimizar mejor la página para que ese porcentaje pues baje. Y si ustedes ven aquí en diferentes nichos de mercado, comercio electrónico y webs de minoristas, el porcentaje de un 20 a un 45 está entre el rango normal. Webs B2B, o sea, de negocio a negocio, entre 25 y 55. Generación de leads, que es esas, este, esas páginas para generar leads. Bueno, del 30 al 55. Por ejemplo, landing pages de 60 a 90. ¿Qué pasa con las landing pages? Es que es solamente una página y está enfocada en algo muy específico. Por lo tanto, este porcentaje pues aumenta. Diccionarios, portales, blog de 65 a 90. ¿Ok? Ahora, para finalizar, voy a enseñarles un pequeño análisis que tuve el placer de realizar hace unos años para una revista digital de fútbol aquí en Costa Rica, donde se le hacen las sugerencias o recomendaciones para trabajar dentro de WordPress. ¿Ok? Lo que ya hemos visto, pero ya directamente dentro de WordPress. Entonces, uno lo que es la parte del título. ¿Ok? Un título llamativo, atractivo, estratégico, utilizando la palabra clave por la cual deseamos que encuentren este artículo. ¿Ok? Eso es sumamente importante. Luego, las categorías. El artículo obligatoriamente debe tener que estar en la categoría principal y categorías que corresponden siempre, pues son varias. A veces no es una única categoría, sino pueden ser varias las categorías en las que esté el artículo. Por lo tanto, debemos de hacer ese check correcto o esa estructura. Muchas veces nos encontramos que cuando, pues, empezamos a analizar la página web, la estructura es totalmente desordenada y hay que reestructurar, rediseñar esa jerarquización de la web. ¿Ok? Luego tenemos el contenido, debe ser atractivo y llamativo, que no solo se quiera leer y terminar de leer, ¿verdad? Sino compartir y que aporte algo positivo al lector o de lo que él realmente anda buscando. ¿Ok? Como punto número 3, aquí dentro de WordPress, ¿verdad? Aquí estamos analizando un artículo. Es la imagen, se llama imagen Feudder o imagen, se me olvidó el nombre en español. Bueno, la imagen destacada. ¿Ok? Esa imagen que va a estar representando al artículo, pues, en diferentes páginas. Y uno de los tips es salvar esa imagen con palabras clave dentro de la imagen. ¿Qué quiere decir esto? Que la imagen, que se llame, que se yo, que muchas veces cuando tomamos la fotografía con el celular o el móvil o una cámara, pues, tiene un código, tiene 00345, ¿verdad? Punto JPG o punto PNG, ¿verdad? Pero, este, ponerle la palabra clave, cambiar ese código que viene por default, optimizar la página, por supuesto, en cualquier plataforma de optimización de imágenes, lo cual quiere decir que vamos a bajar el peso de la imagen y subir la calidad o mantener una calidad óptima. ¿Ok? Y grabarla con un nombre estratégico. ¿Ok? En este caso, digamos, pues, dice Matosas debutó a 7 jugadores en su primer amistoso. Entonces, yo le podría poner a la fotografía, Matosas debutó a 7 jugadores, punto JPG, punto PNG o el formato que vayamos a salvar. Muy bueno. ¿Ok? Este, y adicional, le vamos a incluir siempre el alt text. Cuando los robots vienen en el código, pasan, pues, leyendo esto y esto también es importante para esos motores de búsqueda. Punto número 4, keyword o palabras clave en el contenido. Resulta ser que desde los inicios de SEO, eso es lo que me ha funcionado a mí, no es una regla para todo el mundo, y es la densidad de la palabra clave dentro del contenido, que va de un 2 a un 4%, que es lo que yo he medido en el contenido que yo voy a escribir. ¿Qué quiere decir eso? Que la palabra clave por la cual yo quiero posicionar mi página o mi artículo debe de repetirse de 2 a 4 veces por cada 100 palabras. ¿Ok? Eso es un rango, no es que tenga que repetirse 2, 4 veces cada 100 palabras, sino es un rango. 2 sería lo óptimo, repetir esa palabra clave un 2% dentro del contenido que yo estoy escribiendo. Y es una muy buena estratégica que a lo largo de años, en lo personal, a mí me ha funcionado muy bien. No necesariamente todas las palabras van en negrita. A veces suelen cometer estos errores las personas que están escribiendo artículos, y es poner en negrita, pues, palabras que a veces no tienen sentido. Entonces, ¿para qué yo busco poner en bold una palabra? Para llamar la atención visual del lector, para que esta persona se detenga un momento más pausado en esa parte. Entonces, tampoco abusar de esto. ¿Ok? Y bueno, ubicar los H2 en su lugar de importancia y H3. Bueno, punto número 5, aquí tenemos las palabras clave, ¿verdad? Hay palabras clave en general, hay palabras clave más específicas. Siempre optemos por las más específicas. Las generales o las de una sola palabra o máxima 2, cuesta mucho posicionarlo, porque la competencia es muy grande. Por último, tenemos los tags o palabras clave que se ubican en el código, que es lo que ya estaba hablando anteriormente. Y poner esas palabras clave más largas, son de cola larga, ¿verdad? Para que encuentren a nuestro contenido. Y para bajar ese porcentaje de rebote también. Son, cumple dos funciones esto. ¿Ok? En este caso, aquí se sugiere, por ejemplo, no poner una palabra clave como Costa Rica, Matosas, amistoso, ¿verdad? Partido, fútbol, porque son muy ambiguas. O sea, imagínense la cantidad de personas que puedan entrar aquí. Sino que se recomiendan palabras como estas. Gustavo Matosas en selección nacional. Debut del entrenador uruguayo Gustavo Matosas. Gustavo Matosas, fútbol Costa Rica. Matosas en su debut con selección nacional. Son palabras clave, largas, de juegos de palabras, de 3, 4, 5 o más palabras. ¿Ok? Y, bueno, cuando un usuario accede a un artículo, ¿verdad? Que su composición posee mucho más texto que otro contenido que lo traigan. Por supuesto, sabemos que en este caso, ¿verdad? Que es una revista digital. No solamente aplican esto, sino hay anuncios. Y adicional a esto, el contenido debe ser fluido, pero debe ser bastante el contenido que yo le voy a dar. Si no, no tiene sentido, pues, generar un artículo para lo que estoy hablando. Voy a incrementar mi porcentaje de robote, lo cual no queremos. Esto sería, ya para finalizar. ¿Ok? Les deseo muchos éxitos en sus estrategias de posicionamiento orgánico. Realmente un placer poderles brindar toda esta información el día de hoy. Estos tips son cortos, pero si los vamos aplicando en el tiempo, recuerden que esto es a mediano y largo plazo. Seamos constantes. No es de trabajarlo y dejarlo ahí, sino es de ir constantemente a trabajar todos los días, todas las semanas. Y yo les aseguro que vamos a ver resultados positivos en las tiendas y en las páginas web que ustedes tienen. Les deseo los mejores de los éxitos y nos vemos muy pronto.